Nota Oriente, hechos que es una noticia en Ecuador. La empresa China Ecocorriente efectúa obras en Mirador Norte, un nuevo tajo de mina con el cual la empresa llegará al pico de producción de cobre. Actualmente la producción de mirador equivale al 1.2% del PIB de Ecuador, con mirador 2 se incrementará al 2.5% de acuerdo con estimaciones de la firma minera. La minería puede convertirse en el tercero o segundo rubro de mayor exportación, superando al banano o igualando al camarón. Petroecuador anunció que el 31 de agosto se cerrarán las operaciones de extracción de crudo en el bloque Xpingo, Tambococha, Tiputini y Teté, ubicado en el Yasunib. Reinaldo Admijos destacó que la decisión de cerrar la extracción se realiza en cumplimiento a la disposición de la Corte Constitucional. La Corte había otorgado un año de plazo una vez proclamados los resultados de la consulta popular 5.500.000 ecuatorianos votaron a favor de mantener el crudo bajo tierra en el ITT. El presidente electo de Ecuador, Daniel Novoa, jurará el cargo el jueves 23 de noviembre en una ceremonia que se celebrará en el Salón del Pleno de la Asamblea Nacional, según confirmó este martes la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. La ceremonia de investidura se efectuará en el Salón Plenario Nela Martínez de la Asamblea Nacional, la Cámara Principal del Palacio Legislativo, situado en el casco comercial del centro norte de Quito.